La señal desde el Jorge Suárez, Landa Verde, y cada vez llega más gente allá a Metapan o Dira Reola. Sí señor, es un partido que a la gente de Metapan le atrae mucho, le gusta mucho enfrentar a Club Deportivo Fast. Pero para hablar de Metapan tenemos que hablar de su alineación. Así salta el conjunto Jaguar con Milton Molina, Luka Orozco, Erivan Flores, José Cabañas, Gregory Díaz, Miguel Emus, Alejandro Enríquez, Bayron López, Guillermo Estradela, Oscar Arroyo que debuta en el torneo en sus primeros minutos, y Christopher Guardado, todos dirigidos por Julio Zamora. Cuando revisamos cómo aparece el once de Arias con Jonathan Bayen a portería, dupla de centrales, Domínguez y Meléndez por las laterales, Yves Saint-Castro y Juan Barahona en el doble cinco por tío Martínez un poquito más adelante, Nolasco en ese tribote, por los extremos, Mojica y Arboleda y atacando con Rafa Tejada, así el once del cuadro, Azul Grana, un equipo pase ya para Arias, ya solo hace pequeños ajustes. Listo para este derby, Santaneco, señoras y señores, todo listo, Don Jaime, cronómetros, a cero, allá, cuando se abrió el telón, ingresó la actriz con la mejor escurva, la número cinco, la pecosa, para que todos lloran y pelean, ya se mueven el Jorge Suárez, Landa Verde, la primera a volarla, va para una, será para Metapan. Juan, toma ahora el eférico portillo, el acomodo con el pequeño Juan, ahora es Arboleda, el cafetero ante Bayron, sigue Arboleda, el disparo, el primer aviso de faz, llega a través de ahí la Arboleda. Sí, señor, la clásica de Arboleda, avanzar en velocidad, hacer el recorte hacia afuera y sacar el remate, para Fortuna de Óscar Arroyo, este disparo bastante desviado, pero el primero del compromiso. Dale, Dani. Atento solamente a la doble contención de faz, se queda Jairo Martínez con el clavito portillo, y quien se ubica a la par de tejada como una especie de atacante falso, es el caso de Nolasco. Y lo hemos dicho, Dani, en algunas ocasiones, lo hemos discutido incluso tú y yo, es donde se sienten más cómodos los tres, ¿no? En algún momento han lanzado a Nolasco al lado de Portillo y evidentemente Nolasco no es un contención, o al menos no se ve cómodo ahí, así que probablemente hoy tengamos un medio campo más robusto para Club Deportivo Faz. Balón para el cuadro asociado Santanico, Juan Barahona, Nolasco, la pone abajo con Portillo, Clavito, abriendo por la derecha bien con Harrison Mujica, que viene a ser un muy buen duelo. Quien llegaba era Ibsen, ahora en Nolasco, la devolución para Ibsen, va a mandar el centro, quien llega a ser rondo, mejor en el fondo, Oscar Daniel Arroyo. La pelota en los pies de Ale Enrique, la dejó en el medio, guardado, abriendo por la derecha. Oportunidad en los pies de Bayron, el recorte de Bayron, pida vuelto, ahí va a ir una bonita y la otra fea. De momento uno y uno, ¿y quiénes los protagonistas? Jerry Yonir. Y dale, Dani. Rápidamente, el comentario luego de esta jugada, Américo Escatolaro está expulsado, pero está muy pendiente de los movimientos del cuadro metapanico, y justamente le hacía el llamado de atención a Jair Arboleda a que colaborara en defensiva junto con Barahona, porque Estradela arrastra a Barahona un poco más hacia el centro y se encarga también Bayron de darle amplitud por ese costado, y es ahí donde le terminan ganando el duelo uno contra uno a Arboleda. En esta última se durmió Arboleda y se fue en velocidad, un breve recorte hacia Bayron y lo dejó mal parado. Cuidado con este, buena Diego Gregory en medio de tres al final. Se juntaron y le sacaron la pelota. Se viene ahora Estradela, el Guille. Ahora sí llegó a la marca Arboleda. Le va a quedar a Jair. Y tocó Jair y Banolasco. Bien desde el fondo, Luca Orozco dejando ahora para Bayron, demasiado fuerte. Ahora empuja ese Estradela, aparece por todos lados, el argentino salvadoreño que le lanzaba la pelota a Cabañas, pero bien resolvió. En el fondo Roberto Carlos. Ahora Diego Gregory con Erivan. Sigue Gregory. La pelota larga, va a buscarla. Le quedó larga Estradela. La tocaba guardado, el árbitro no dice nada. Y se viene Gregory en primer velocidad, la adelantó demasiado. La termina dejando Eriza Domínguez, el balonazo abajo. Ay, 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 aparecían las alas revoloteadoras de la callineta, pero al final lo que cuenta Jair es resolver. Y acá, vaya, impide que la pelota pique, porque si pica va a pegar un deslizón por lo húmedo de la grama. Aquí está. Sí, mirá tu mano. Sí, con la parte de atrás del todo. El árbitro estaba de frente, es decir. Tenía apoyada sobre la grama. Ahora me queda la duda si la regla es solo dentro del área o es en toda la cancha. Porque la tenía apoyada. No, y sí lo vio, ¿no? Sí, señor. La pelota larga. Llega la arboleda. La tiene el colombiano, el centro, quien llega cerrando. Tejada la sostiene. Le entregó la pelota a Jairo. Este que la regaló. Daba para más esa jugada. Y, qué buena esta. Se viene Cabaña. Desde ahí el disparo de Cabañas. Aparece por la derecha Ebsen Castro. Perdió la sorpresa a Fass. Y ahora, el apoyo es con su guardameta. Jonathan Valle. Nunca ha tenido patrocinador la camisa del Montero, ¿no? Curioso. Sí. La va a dejar Nolasco. Ahora por la derecha. Atención con esta. Vino de Mojica. El centro puede estar el primero. Cantela conmigo. ¡Gol! ¡Gol de Club Deportivo Fass! Aparece por el sector de la derecha Ebsen. Y Nolasco la dejadita ante la salida de Arroyo. ¡Gol de Club Deportivo Fass! ¡Gol de Club Deportivo Fass! ¡Gol de Club Deportivo Fass! Y ahora, el derbi Santanico. Únicamente hasta el minuto 21. Atenece a Club Deportivo Fass. ¡Odino Riola! Y este es el segundo aviso del Club Deportivo Fass. Segundo aviso claro por la banda derecha. Excelente la construcción. La combinación de la pared entre Mojica e Ebsen Castro. Ebsen que un centro centrito quizás por la forma en la que lo manda. Pero con la fuerza necesaria para que llegue a cerrar Jonathan Nolasco. El jugador, el volante, el ex mitológico marcando un tanto más para Club Deportivo Fass. Llega a tres goles con la camisa del asociado. Minuto 22. Y ya lo gana Fass. Dani Figueroa me puede confirmar si es en la posición de Jonathan Nolasco nada más. No, y mira que justamente les iba a mencionar. Fass cuando defiendes un 4-4-2, pero cuando atacas un 4-1-4-1, el que se queda dando el balance es el Clavito Portillo. Sin duda. Y se viene la respuesta de Metapan. Cuidado con esta la salida. Bien de Valle. Le cierra el espacio. Pero Metapan irá a buscar el empate. Hasta antes de este partido tenía 706 minutos. Nolasco era el segundo hombre más utilizado por Raúl Arias. Solo por detrás de Kevin Caravantes. Guardado. Bien. La de Estradela no se ponía de acuerdo con Gregory. Estaba en medio de dos Mojica. En medio de tres Mojica. Bien la de Mojica. Ahora ya la toma Nolasco distribuyendo por la derecha. Ibsen. Será que manda otro centro de gol. Ibsen de cabeza. Cuidado, eh. Le sienta bien. Mirá que buena está la de Juan. Se molesta a Jaime porque le reclaman de un lado y le reclaman del otro. No, pero está bien que le dé continuidad al partido. Sí, sí, sí. Ahora el Iván. Encuentra Diego Gregory. Este que. Es como que. Estradela. Qué bonita la del Quiche. Le van a fusionar por ahí. Toca y puede estar el primero. El centro de Diego Gregory. Toda la mala intención. Algo tiene el flaco Edwin con la pelota que lo está buscando. Verá, pero otro de lo que lo busca es a este hombre. Diego Gregory que se hace cargo. Reclamaba falta en esta. No. La otra. La segunda, sí. La segunda sí le pegaron. 31 y medio. Diego Gregory. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Silbando y aplaudiendo que están los papás. Se acuerda de la fiesta de 15. Ay, ay, ay. Separadito la pelota. La parecía, parecía que Milton conseguía el empate. Este es el segundo aviso consecutivo aéreo de Milton Molina. La anterior finalizó en un tiro de esquina de Barabona. Y aquí prácticamente llega solo la marca tardía del jugador de faz. Pero para fortuna del equipo santaneco la pelota se va larga. Y aquí este desplazamiento que pedía Domínguez. Pero tampoco suficiente para ser punible. Adelante, Dani. Siguen las conversaciones entre Herrera y el Concha Domínguez. Reclamo entre árbitro y jugador. Porque reclamaba el Concha una infracción. Y que tampoco dejaba ingresar a Tecada al terreno de juego. Y que faz estaba con uno menos. Pero caldeados los ánimos. Por lo menos entre el Concha y el árbitro central. ¿Cómo van las indicaciones de Zamora y Ariadani? Bueno, muy tranquilo lo del profe Zamora. Aún sin dar mayores indicaciones. El único que se ha acercado es Bayron López. El que sí habla mucho y dirige es Roberto Domínguez. Que está muy pendiente de su línea vaca. Y en reiteradas ocasiones corrigiendo a Barabona. Bueno, sabemos que hay amistad. Y títulos también juntos. En su momento con Santa Tecla. ¿Recordás esa línea defensiva junto al mismo Ryan Tamacas e Iván Mancilla? Si viene Harrinson, Mojica. Va Mojica. Se metió a la cocina. Mojica puede estar. Tocó, 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 tocántela conmigo. ¡Gol! ¡Gol! De Club Deportivo. Fá llegó y tocó. ¡Jonathan Nolasco! ¡Era un poquito más adelantadito, profe! Y aprovecha bien Nolasco. La deja pasar solo para firmar el segundo en el Jorge Suárez Landa Verde. El derbi santaneco. Es para Club Deportivo Paz. ¡Odiva Riola! Está siendo letal Mojica por ese costado derecho. Excelente la combinación con Ivsen que le venía atrás. La sesión, la diagonal hacia atrás. Tiene que ser así. Falla, dejada, pero atento Nolasco para marcar su cuarto gol en el torneo. Segundo tiro a meta de Club Deportivo Paz. Segundo, obviamente, Nolasco. Segundo gol del partido. 100% de efectividad. Y te decía, desde el partido anterior, dejando muy buena impresión Mojica. Yo creo que si llegas a estar al 100 en cuanto a su aspecto físico, pero Paz lo va a aprovechar de gran manera. Y mira que hoy, jugando como extremo derecho, hay que recordar que contra Águila apareció por la izquierda. Tanto Edson como Domínguez cumplidores en este primer tiempo. Sí, señor. Ahora, cabe preguntarse, ¿cuánta falta le está haciendo Metapan Jonathan Esquivel? Es un hombre que siempre va a la lucha, siempre va a la pelea. Y no solo va, la gana también. Y botea muy bien. De pronto muy solo Cabañas. Puede ser el centro de Lemus de cabeza. Justamente a eso me refería. Centro. Si te das cuenta, no cabecea solo. Y acá se iba Tejada, pero bien. Y sobre todo porque la afición de Fass, ojo, le reclamó mucho a su capitán, a Rudy Clavel, los goles de cabeza en el clásico. Va a llegar Arbolina. Con la pelota. Señor Hugo Linares. Está bonito. El centro. Primer poste de cabeza. Aparece bien Arroyo. Somos cerca del tercero Fass. Que no solamente por los goles, pero se ha consolidado. Es mejor que Metapan. Sí, señor. Hay que ver ahora la capacidad de reacción que va a tener Isidro Metapan para el segundo tiempo. Porque también ya hemos visto que Fass suele tener una ventaja. Y no sé si se duerme, no sé si se confía. Pero de pronto también la puede desperdiciar. Cuidado en la pifia ahí de Molina. Al final llegaba y le sacaban la pelota. Se queja Domínguez de una falta. Hasta ahora, ni héroe Valle, ni villano Arroyo. Me parece que no ha sido factor ni uno ni el otro como para que Fass esté ganando y para que los goles de Metapan hayan caído. No creo que hayan sido errores de Arroyo. ¿Cómo lo ves? No, no, no. Ahora es Estradela. Se va a terminar esta primera parte. La presión sobre Diego Gregory. Muy solo Cabañas en esa. Y se va a terminar de esta manera. El primer tiempo, señoras y señores. En Metapan, el derbi Santanico por el momento es para Fass. Y cuidado que ha quedado mal, Tejada. Yo te decía, qué patada de rojo. Esto era para María. Estamos de regreso. Señor Daniel Figueroa, seguirá Tejada. Bueno, y hay cambio en Metapan. Te escuchamos, Dani. Doble modificación en Metapan. Sale con el 4, Luca Orozco. Y con el 14, el Chala Tío Lemus. Quienes ingresan son con el 3, Mauricio Cuellar. Y con el 7, Cristian, el Chicle, Aguilar. Y de momento, sí, Rafa Tejada continúa para el inicio de esta segunda parte. Le aplicaron hielo directamente a su tobillo. Y todo parece estar con total normalidad. Bueno, gracias. Al final, sacan a Orozco, como quien dice. Calmate. Antes que, claro, antes que termine de complicar más la situación. Es un cambio estrictamente técnico. Porque tampoco es que haya salido lesionado Orozco, Dani. No, inclusive, yo conversaba con él cuando iba de regreso al banco. Y le decía, Luca, cambio. Sí, me decía, pero estás bien. Por completo. Así que fue decisión netamente técnica por parte de Julio Zamora. Al entretiempo, solo mencionar, hubo un pequeño altercado en el sector popular. Entre aficionados de Isidro Metapan y de Club Deportivo FAS. Unos aficionados de Metapan arrebataron una bandera a los del cuadro de Santaneco. Pero todo terminó de manera tranquila. Así que ahí estaban también los cuerpos de seguridad para mantener el orden. Ahora Diego Gregory lo persigue Portillo. Esa pelota se termina escapando. Que no le dice Portillo. Al final le marcaron una falta al clavito. Y el Metapan, Bayron. El pase que va abajo. Se está acercando por ese sector. Bien, lo de Estradela. Le va a servir el centro. El recorte. El contacto. Arriba. Qué cerca que estuvo Metapan. Caballe después del contacto de Gregory. Ahí está el recorte. Y el zurdazo. Pero son venenadísimos. Tendrá que crecer el fútbol de Gregory si Metapan quiere aspirar a empatar el partido. Sí, el crecimiento de Metapan pasa por las piernas de este hombre. Y continúa con las incidencias FAS por ese costado derecho. Sí. Declaración de intenciones. Y ahora vamos a ver. Lo analizábamos en el partido contra Once Deportivo cuando lo ganaban 2-0. Se tiró muy atrás Once Deportivo en aquel compromiso. Y se le viene, de hecho, una avalancha FAS. Sí. Vamos a ver cómo separa FAS para este inicio de complemento. Ver cómo reacciona. Y si va por el tercero o comienza a buscar tempranamente mantener el 2-0. Toca a Gregory. Sí. Lo intento de Diego Gregory. Ahora, FAS sin ningún tipo de prisa. Está manejando bien los hilos del partido. Y mientras Metapan esté lejos de la meta de Valle, todo bien. Sí. Toda la tranquilidad del mundo. Ya lo vimos en la anterior. El colocho tiene que subir a cortar lo más lejos posible. No se ha complicado, FAS. Al menos no de momento ahí en su entorno. Atención con esta. Se viene Diego Gregory. Le encontraron la penota. Esto ya no cuenta. 58 minutos. Y a ver, Metapan. Más allá de los intentos al inicio del segundo tiempo de Gregory. Bueno, no fue el mejor partido para Guardado. Mucha voluntad. Pero complicado ese tributo que se generaba. De Jairo, Jordillo. El menudo lajo. Cuidado con esta. Se complica. En defensa Metapan. Aquí va a pegar a Arbolenda. Cerca del tercero. La sufre Metapan. Se llenó el pie de Dinamita. Ahí Jair. Vamos a ver si no la termina lamentando a la finalización del compromiso. Vemos la modificación. Ahí va Clavel. Y vemos, aquí está la repetición. Le queda a Jair. Le quiso pegar tan potente que la mandó. Casi afuera del estadio. Sí, estaba cerca. No le pegó demasiado mal. Minuto 90. Marcadores. Santa Tecla 2. Limeño 4. Usted decía, maquillaba de cierta manera Santa Tecla. Pero a ver, Santa Tecla no. Si quiere salvar la categoría, no podría regalar un primer tiempo con cuatro goles, ¿no? No, y además se va expulsado Gonzalo Tarifa. Y se le fue tolosa. Está complicando el panorama. Y Platense sigue alejándose. Porque hoy le dio vuelta al marcador en un partido directo ante Jocoro. Si no, se pone a un punto de Jocoro. Ahorita te lo confirmo con la acumulada. Ahí va a llegar a buscarla. Bien. Puede estar el primero para Metapan. Tiene que sacar el esférico Edson Meléndez. Partido atento de Edson. Al igual que Roberto Carlos Domínguez. Qué bárbaro, Dani. No se le va a una ahí persiguiendo a Chepito. Ya le preguntó quién se va a Chepito. El centro. Rodrigo Rivera. Ojo a la acumulada. Jocoro 36. Platense 35. Y Santa Tecla 22. Sí. Aunque hay que relojar. Dígalo, Dani. A la cancha. Chepito Guevara con el torcer número dos. Quien sale es con el 23. Jairo Martínez. A esperar. Me parecería que Chepito es el que quedaría como volante por derecha. Y el lateral siempre termina quedando Yvesen Castro. O pueden hacer permuta, inclusive. Sí, definitivamente. Es lo que te decía, Dani. Que al venirse Chepito, lo más probable es que Yvesen se mantuviera en el terreno de juego. Ahora se viene Metapán. Puede colgar el centro. Viene lo de Gregory. Que volvió a acomodarse por la derecha. La cabaña. Oportunidad en los pies de Estradela. Le va a quedar el rebote. Válido lo de Yvesen. Se viene el chicle. Mandala a Irivan. No, pero no. Que la mandara. Pero el centro. Así no. Dígalo, Dani. Se regresó Chepito. Parece tarea o parece examen el tema de la boleta de cambio por parte del Club Deportivo Fase. Segunda ocasión que lo manan a Chepito Guevara que corrija el papel. ¿Quién se encarga de esto? El profe Américo Escatolaro. Lo vemos ahí a un costado. Y ha tenido que venir para hacerlo bien. Pero así como va, le van a poner. Debo de hacer bien la ficha. O al profe Escatolaro o al Quinenciolo. A los dos. Cien líneas le van a poner. ¿Será que la tercera es la vencida? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí. Sí, sí. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Chepito se viene a la cancha. Ahora Molina. Anda por todos lados Diego Gregorín, pero todavía no logra. Es una zona intrascendente para él. Estar ahí demasiado atrás es una zona intrascendente para él. Pero a veces lo obligan a ir a traer esas pelotas. Este buena para Metapan puede venirse el primero. Eleva el centro. Bayron, quien llega de cabeza. Mejor en el fondo. Ibsen. El despeje de Portillo. Sigue la presión por parte del cuadro de casa. Estradela tocó abajo. La devolución va a pegar el argentino salvadoreño. Uy, uy, uy. Al filo de la navaja. Lo de acá es tremendo. Es más, es raro el jugador que no anda con el pelo pintado. Mirá. Ahí aparece. La bruja anda a unos rayos. Divino. Si viene Metapan, cuidado con este. Estradela entró al área y a la pelota abajo. Último triunfo. Club Deportivo FAS en el Jorge Suárez Landa Verde. Domingo 21 de noviembre de 2021. En aquella oportunidad fue marcador de 2-1. Anotó Gleibin Zúñiga y Luis Peralta en aquella oportunidad. Mientras que Cristian Gil descontó para Isidro Metapan. 75 minutos. Bien lo de Nolasco. Esa pelota exigían que se perdía. Pero sigue Nolasco. Desde ahí Arboleda. Entregue en corto. Puede estabar uno más abajo. Se quedó con la pelota. Rollo. 7 minutos lo están separando de una victoria. Jerry Yodir. Sí, Dani. Lo de Arboleda es cansancio. Muy exhausto. El jugador de Club Deportivo FAS le costó reincorporarse un poco. Así que se descarta un tema de lesión física. Pero parece que es más por el tema también de la temperatura que ha hecho a Carmen Tapan. ¿A cuántos grados más o menos, Dani? Ahí sí te fallo con el dato climático. Pero cayó una leve llovizna. Y me parece que eso terminó alborotando un poco más el calor. Claro. Dejó húmedo el panorama. Va a llegar bien. Va a llegar. Sí, porque en algún momento puedes pensar que como llovió quedó más fresco. 26 grados según San Google. Sí. Es lo húmedo más bien lo que termina de afectar. Porque no es que esté muy caliente. Mi pregunta es ¿fresco de dónde? Por eso te digo, Dani, lo que afectó definitivamente es la humedad después de la lluvia. Sí, la humedad y el vapor que está haciendo acá en Tierra Calera. Lejos de ser una lluvia refrescante, al final es la clásica que solo alborota el calor. Definitivamente. Bueno, están ya por consumada la victoria de Club Deportivo FAS, que está a cuatro minutos más la propina de lo que pueda llegar a aumentar Jaime Herrera. En un partido donde FAS ha sido mejor y me tapan. ¿Hacia cuál llegamos? ¿93? ¿Le calculo yo? Yo creo que sí. No más de cuatro, digamos, porque sí, al inicio sobre todo, hubo mucha interrupción, mucha asistencia. ¿Tenemos que discutir el hombre del partido? No, en absoluto. ¿Dani? Decían. ¿Tenemos que discutir el hombre del partido? ¿O está claro? Clarísimo. Aunque, te soy honesto, quizás no quitan del podio a... En este caso, no las... Pero, sobresaliente lo de la zona va muy amarilla. Ay, Guevara, qué forma de complicarse. No, sí, sí, sí. Ah, le sacó la roja. Sí, eso te iba a decir. Ahora, aquí la pregunta es, ¿por qué Luca Orozco no se fue con la misma? Porque la misma... Mira, creo que pega abajo y el error de Chepito es dejar la pierna totalmente arriba. Mirá. Mirá ahí. Es demasiado alta su plancha y, al contrario a la de Orozco, sí, no, 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 por supuesto, Orozco pega bien, pero pega abajo. Es como un machucón. Y aquí, pues, Chepel deja demasiado, estirá demasiado alta la pierna a la altura del buco. Es como salvarlo, ¿eh? Sí, no, eso te iba a decir, la va a librar si saca María. Entonces, estamos hablando de la tercera expulsión de Jaime Herrera. Dos de forma directa y una por acumulación. Sí, se equivoca. ¿Qué río, dir? Decilo. Déjà vu para Chepito Guevara, que vuelve a salir expulsado en un derbi Santaneco. Se reincorpora de a poco Estradela, pero ni siquiera reclama. El profe Aria sabe lo que hizo su jugador y lo que pasa es que Chepito Guevara se llegó a desquitar también de Estradela. Ahora avanza García, ¿a dónde va a tocar García? En corto con Estradela. El Guille, entra abajo el de Rivera. Aparece Dubón. Se viene Metapan, sigue Dubón. Juego de piernas, le van a sacar el Fénico, pero Clavel llegaba y la peleaba. No hay falta. Le va a quedar a Gregory, el centro la termina elevando quien llega. Va a quedar la pelota suelta, Cabañas, va a pegar Cabañas. Acomodó García. ¡Cantela conmigo! ¡Gol! ¡Te metapan y si no la rompió es porque está bien cocida la red allá en el Jorge Suárez Landa Verde. ¡Ay, ay, ay! Viene en minuto de alta tensión o dirá Reola. Minuto 95 y lo mencionábamos, lo lindo que se pondría el compromiso si Metapan llega a descontarlo. Aquí la pelota suelta, el control por parte de Cabañas, Artrancas y Barrancas, la sesión hacia atrás y el tremendo zurdazo. Nada que hacer para Valle. Y lo vemos de nuevo. La pelota suelta, no puede sacar la pelota, Domínguez, no se la puede pellizcar y le deja el tremendo zurdazo, el cartazo que se va al fondo de la red. Vamos a ver, se agrega uno más. Vamos a llegar hasta el 98. Por festejo, venía de un gol. Sí, sí. Un minuto, perdón, por cada festejo. Aquí sí va con todo el veneno, va a quedar en las piernas de Estradela. Va a ser la última. Puede colgar el centro. Juego de piernas. El centro la pegó. ¡Oh! Cerca en esa, se animó Dubón. Un minuto veinte le va quedando a este. Sí, eso le está diciendo, se agregó un minuto más debido al gol. No había nada. No. Otra sesión más de Cabañas que es aquí como funciona más Cabañas, siendo un poste. Sí. Bajando la pelota, distribuyéndose a sus compañeros. Pases atrás. Hay Merrera que ve su reloj. No lo va a dar. Señoras y señores, que no le digan, que no le cuenten, porque si no le mienten. El derbi Santanico es para Club Deportivo FAS. Partido bonito, dinámico, con patadas, tuvo de todo. Y con muy buena asistencia de público allá en el Calero Suárez.